He querido salir a la catedral, hacer la hora santa, la santa misa, pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso. Nos encontramos aquí seis sacerdotes, seis laicos que nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía. Nunca la hemos irrespetado. Sin irrespetar a los hermanos que tienen sus familias y que son nuestros amigos. Entonces voy a esperar que me permitan salir. Yo les mantendré informado. Bendiciones a todos en el Ecuador y les bendice. Así sea. Bendiciones a todos en el Ecuador.